Bueno, acá estamos en este video. Les voy a mostrar mi primar compra en Jane. Yo ya hice un video sobre el fenómeno de Jane. Más o menos tardó unos 15 días en llegar. Compré de todo un poco para ver la calidad. Ahora después vemos la ropa que compré. Compré cosas para la casa, compré una boina. Pueden ver, la calidad es muy buena. Lo único que es como muy grande. Yo me la probé y es grande. ¿Ven? La cabeza ahí. Muy grande. Pero la calidad es muy muy buena. Acá unos moños para mi hija. Se ven normales. Estaban creo que 50 centavos los dos. Acá también, como de unos ositos, se veían mejor en las fotos. Estos también como, más o menos. También son unos brochecitos para el pelo. Un cinturón que me salió 50 centavos. Se ve más o menos bien. Ahora después vamos a abrirlo. Esto que hacía tiempo que me lo quería comprar. Me salió un dólar. Pero no, creo que 90 centavos. Para hacerse faciales en la cara. Una binchita de perlas. Esto está como, de verdad, muy malo. Pero bueno, para la niña, para jugar, creo que está bien. Se veía también diferente. No sé si se veían a ver. Ahí estamos enfocando. Bueno, no sé. Se veía más lindo en las fotos. Esto está bueno. Esto salió en un precio muy barato. Son 20. De diferentes colores. Colitas de pelo. 20. Por 2,50. Esto se ve bueno. Se ve bueno, bueno. Esto es para... No me acuerdo si era para poner los cepillos de dientes. Poner algo ahí. No me acuerdo. Para la casa. Esto es para colgar. Así para... Esto es para la cocina. Lo ponía así. Y esto es para colgar cositas. Bueno, está así. A ver, vamos a ver. Yo acá. Esto. Me compré. No puedo abrir con la mano sola. No se abre. No, no, no. Lo malísimo es que estoy para abrir con la mano sola. A ver. No se quiere abrir. A ver. A ver si. Esto es como unos leggings cortitos. Como un llorcito. Bueno, se ve bien. Se ve bien. Se ve bueno. Tela. Se ve bien. Al costado, con estas rayitas. Bueno, se ve divertido. Se ve divertido. A ver. ¿Qué talle es? M. Pensé que era L. Se ve bueno. Las costuras. También terminadas. Esta es finita. Esta es finita. Es finita. Pero está bueno para esta época de bastante calor. Es finita. Compré dos cameras. Brujas. Como quieran llamarles. De. Diferentes. Telas. Telas. Para probar. Esta me apareció. Ya en la foto. Era también muy finita. Sí. Es como transparente. Pero está buena. Tiene como un fruncidito. Ahí al costado. Es doble. Tela doble. Pero igual. Etcétera. Mira. Tiene tela doble. Pero igual. Ven mis dedos. Como que hay que ponerse. Minimalismo. Minimalismo. Está buena. Está buena. Está buena. Las costuras. Están bien hechas. Las costuras. Están bien. Bien hechas. Pero. Se dan cuenta que la tela es transparente. Tiene doble. 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 Pero. Se dan cuenta que es transparente. Pero está bien. Súper bien realizada. Está muy bien realizada. Y es bastante larguita. Que era lo que yo quería. ¿Ves? Acá tiene su doble telita. ¿Ven? Pero. Bien. Me gustó. Me gustó. A ver esta. Esta es la última. Esta es talle L. Más o menos. Transparente. Pero no. Esta es bien. Grande. Yo la quería bien grande. Que dice California. El estampado. Siento como que es el estampado. Donde lo lave. Y lo meta. En la secadora. Por eso que este estampado. Va a volar. No sé. Lo estoy tocando. Y pareciera como un. Me parece que en secadora no va. Ay. Mira que buenas las mangas. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Bueno. Tengo que decir. Que me llevé una grata sorpresa. Primero. Porque estas rameras no salieron. Ponele. Yo no gasté más de 3 dólares. O sea. Este haber salido 2,50. Este haber salido. Ponele que 3. Y este. Me salió. 2,49. Compré todas cosas. Muy, muy, muy económicas. Pero. Por el solo tema que quería probar. A ver si lo barato salía caro. Pero no. Me llevó una grata sorpresa. Estos productos. Unas cositas ahí. Más o menos. Pero. Podríamos recomendar. Mira. Esta. Pinchita. Para niña. Con un moño ahí. Este salió 50 centavos. Ya recomendé. Con ese en el oqueque. Ah. Esto. Lo compré para las bolsas de basura. Para poner las bolsas. Para tener así como colgado. Con las bolsas adentro. Bueno. Esta fue. Ah. Y esto. También. Lo compré. Está bueno como para. Peinar a las niñas. Para trencitas. Y eso. Toda esta bolsa salía 50 centavos. Compré bastantes cositas. Me parecieron como. Quería probar. A ver. Qué tan bueno estaba. Bueno. La verdad que. Recomiendo. Recomiendo. Jane. Ahí está. Ha resultado una buena compra. No.